Bienvenido a la parte 2 de la serie Comprando Casa de GECU. En este video cubriremos qué es lo que hay que hacer cuando ya encontró una casa y está listo para hacer la compra. Una vez que ya recibió una carta de evaluación de GECU y tiene un buen entendimiento de los requisitos financieros, usted puede afinar la búsqueda de su casa. La carta de evaluación le ayudará a empezar a hacer ofertas con confianza. Si el vendedor acepta su oferta, se le pedirá proporcionar un depósito de garantía, un porcentaje pequeño del precio de venta de la casa. Este dinero es retenido hasta que la venta concluya como señal de buena fe. El monto del depósito de garantía es negociable entre usted y el vendedor. Si decide no comprar la casa, pudiera perder el depósito. Asegúrese discutir con su agente de bienes y raíces el establecer contingencias tales como inspecciones de la casa y el adquirir financiamiento antes de hacer la oferta. Una vez que se ponga de acuerdo sobre los términos con un vendedor y tenga en su poder un contrato firmado, llame a GECU para finalizar su préstamo. Usted debe pedir que la tasa de interés se fije para así asegurarse que su tasa de interés permanezca fija y no cambie durante el proceso de cierre de la compra. GECU le enviará por correo un presupuesto de buena fe junto con la divulgación inicial dentro de los primeros tres días hábiles de la fecha del finiquito de su contrato. El presupuesto de buena fe incluirá la información del préstamo y cuotas relacionadas con el cierre de la compra. El proceso de cierre de la compra dura aproximadamente 30 días dependiendo del tipo de su préstamo. Se verificará su empleo, se inspeccionará la propiedad que está comprando, será evaluada y se revisará que tenga un título libre de defectos y gravámenes. Durante el proceso de cierre, usted deberá establecer una póliza de seguro de la propiedad. Es su responsabilidad contactar un agente de seguros para finiquitar esta parte. Durante el cierre, todos los documentos legales se firman y se reconcilian el pago del enganche y costos de cierre. ¡Eso es todo! ¡Felicidades! ¡La casa es suya! Para mayor información, vaya a mygecu.org o llame hoy.